Primero que nada, quisiera yo preguntarle a usted, porque es evidente que tiene usted un liderazgo nato. Se vio ayer en la marcha, donde miles de gente se congregaron para estar cerca de usted. ¿Cómo le puede hacer o cuál es su proyecto, presidente, para que ese liderazgo continúe? Porque es evidente que usted es el líder moral de Morena, es el líder de esa cuarta transformación. O sea, tiene usted sus candidatos, ¿cómo pudiera hacerle para continuar eso? Porque es evidente que el liderazgo lo tiene usted. ¿Cómo hacerle? Mire, ya hemos contribuido, estamos trabajando cada vez más, vamos a reforzar el trabajo en el tiempo que nos queda. Se va a avanzar más, mucho más y se va a dejar sentadas las bases de la transformación. Y también estoy muy satisfecho porque los que pueden relevarme, sustituirme de manera democrática, todos son muy buenos, todos son muy buenos. No somos iguales, porque los seres humanos pues no somos iguales, ni en la familia. Pero si nos identificamos en el proyecto, con el proyecto, de los que tienen posibilidades de ser candidatos, en nuestro movimiento, cualquiera de ellos garantiza la continuidad con cambio, cualquiera de ellos. Eso me tiene también muy contento. No hay ninguno en especial. No, 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 eso sí no. Los quiero a todos y somos amigos, hermanos, yo eso digo, mis hermanos y mi hermana. ¿Y quién va a decidir? La gente. Entre todos. Y yo lo que voy a hacer es procurar que se mantenga la unidad. Salga quien salga en la encuesta, se tiene que apoyar. ¿Cualquiera de los tres? Sí, porque no es la persona, no es el candidato, la candidata, es el proyecto. Quien apuesta a la división, pues ni tiene convicciones. O quien asumiera una postura de que no salí. Pero entonces, utilizando cualquier argusia, cualquier pretexto, digo, no hay democracia en Morena. Es lo mismo. Yo no puedo soportar eso. Y se va. Pues yo, conociendo a la gente, yo creo que la gente le diría que te vaya bien. ¿Sí? ¿Pudiera ser el caso de Ricardo Monreal? Porque la gente no está solo por los candidatos. La gente está por el proyecto. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.